¿Qué es importante y preocupante? Aviso de bomba, Rodrigo. Procedimiento urgente. Aviso de bomba justamente en el centro de justicia. Y es por eso que los carros policiales se han instalado justo en el frente. Aquí está el grupo de operaciones especiales. Y por favor, mira la cantidad de patrullas, de carabineros que han llegado hasta este punto. Está justamente el personal del GOPE en todo el frontis, analizando cada una de las estructuras. Llegó, mira, está el tránsito cortado, de hecho, por Avenida Pedromont. Hay un carro policial cortando el tránsito. Nadie puede transitar por la fachada justamente del centro de justicia. Cuando vemos además uniformados con sus fusiles en manos, por supuesto, protegiendo todo este sector. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo un alerta, un aviso, un llamado de manera anónima. Una voz masculina que alerta justamente sobre la presencia de un artefacto explosivo en las dependencias del centro de justicia aquí en la comuna de Santiago. Llegamos rápidamente. La poca información que tenemos hasta ahora es que esa voz masculina habría advertido y habría solicitado justamente la liberación de distintas personas en una serie de centros penitenciarios que están hoy día evidentemente privadas de libertad. A propósito de eso, entonces estaríamos hablando... Bueno, claro, esa es la poca información que tenemos hasta ahora. La verdad es que es un procedimiento que se está llevando a cabo ahora. En este momento, esto acaba de ocurrir y están llegando justamente las distintas unidades policiales. Tú te das cuenta, acá hacia el extremo poniente de Pedromont, como tiene el tránsito cortado, hay una cantidad de personal policial importantísima, junto con el personal del GOPE que se encuentra entonces apostado en el front. Y sabemos que todavía no está la orden de evacuar, pero acaba de llegar justamente el GOPE. Te escucho, Nato. Claro, lo que pasa es que el operativo es bien grande lo que estamos viendo cuando son las 9 de la mañana con 43 minutos. Cuando hacen la amenaza esta voz masculina, ¿habla de quiénes hay que liberar? ¿De qué grupo hay que liberar? No, mira, la verdad es que esa información no la tenemos hasta ahora. Te digo que esto es información preliminar. Lo que tenemos es que al centro de llamados 133 llama una persona voz masculina y esta voz masculina entonces dice que habría un artefacto explosivo en el centro de justicia y que se solicita la liberación de distintas personas en distintos centros penitenciarios. Esa es la única información que tenemos hasta ahora cuando sigue llegando el personal de carabinero especializado que van a evidentemente rastrear toda esta estructura. Sabemos que en el interior está la voz autorizada para poder comentarnos más detalles. Evidentemente están arrastrando toda la zona, no ha sido todavía emanada la orden de evacuar del centro de justicia. Recordemos que hasta ahora se están liberando justamente, se están preparando para comenzar la audiencia. Hay una cantidad de gente importante acá, pero bueno, en medio de todo esto, este operativo policial por el presunto artefacto explosivo que además, bueno, esta voz masculina solicita entonces la liberación de distintas personas en distintos centros penitenciarios. Poca información tenemos hasta ahora, te escucho. Es que es importante considerar, por ejemplo, si esa voz que llama al 133 es chilena o acento extranjero. Que eso nos puede dar luces de quienes están solicitando liberar. Ahora, todo aviso de bomba se toma en serio. Así es, todo. Entonces es muy relevante lo que vaya a ocurrir acá. A esta hora nosotros tenemos una entrevista pactada con la alcaldesa de Providencia del IMATEI, a quien le vamos a preguntar, del acontecer nacional y por supuesto también de lo que está ocurriendo. Pero es importante levantar más antecedentes. ¿Qué información maneja usted, teniente? Estamos conversando con los equipos, también con nuestra central de comunicaciones, que son los encargados de hacer esta administración para que llegue aquí personal GOPE, que ya está haciendo la revisión. Hay un llamado que es anónimo por cualquier tipo de amenaza que exista o llamado que diga que existe algún tipo de elemento explosivo en un lugar. Se activa protocolo, llega personal del GOPE a hacer la revisión y ahí van tomando las decisiones si hay que evacuar cierto sector y están en eso en estos momentos. Pero nosotros también te preguntamos mucho a quién estarían tratando de liberar, de qué se trata ese llamado telefónico, porque no sabemos si es tren de Aragua, no sabemos si es tren de Italia. No tengo idea, a esta altura no puede pensar por qué cosas. Mira, nosotros recibimos cerca de 7 millones de llamados al nivel 1-3-3. Más del 50% de ellos son pitanza. Muchos de ellos, tenemos más de un millón bromas, en donde muchas veces la gente llama solamente para mover recursos, para que se mueva, para generar este cabo. Por eso es importante acá hacer un buen uso primero del nivel de emergencia y segundo, que un llamado que sea una mentira al nivel 1-3-3 hoy no le sale nada. No, no es un delito. O sea, yo les cuento que por lo menos uno dos veces a la semana tenés amenaza de bomba porque son abogados que quieren saltarse a las audiencias. No, ¿cómo? Porque tienen un problema, tienen audiencia muy compleja y ¿qué es lo que hacen? Inventan amenaza de bomba y con eso se paraliza la tabla y no se ve nada porque todos tienen que abandonar el centro de justicia. ¿Qué caos de mañana? Como si estuvieran en el colegio. ¿Sabes qué más? Anuncio de bomba para que no tenés la audiencia. ¿Cómo que lo sanciona? Pero bueno. No, eso es delito. Sí, eso es un delito. Bueno, aquí cualquier cosa puede pasar, pero por lo mismo no perdamos el foco y que además estamos aquí. Lamentablemente nuestra realidad es enfrentarnos a delincuentes tremendamente peligrosos que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Ya vemos en pantalla a Ana María Silva, está con la alcaldesa Evelin Matei. Atenta a todo lo que está ocurriendo, Anita. Claro, atentas a los temas de seguridad, por eso siempre conversamos con la alcaldesa Matei, pero nos sorprendió, alcaldesa, este aviso de bomba también. ¿Qué le parece? Nosotros hemos tenido varios avisos de bomba en Providencia y obviamente que hay que tomarlos todos en serio. A veces son para lograr otras cosas, otras veces alguien que se cree gracioso, pero también nosotros no tenemos que olvidar que el crimen organizado está instalándose en Chile y por lo tanto, no es cierto, uno nunca puede dejar de lado la posibilidad de que esto sea parte de una operación mayor y por eso que realmente siempre hay que reaccionar con mucha rapidez y con mucha serenidad y seriedad también. Yo espero que esto no sea nada, pero nosotros tenemos que entender que en Chile estamos en otra etapa de la delincuencia. La delincuencia hoy día no es la misma que hace 20 años atrás y por lo tanto hay que estar muchísimo más preparado y mucho más alerta. Podrían ser nuevas prácticas también del crimen organizado. Ahí te escucha también, Nacho, la alcaldesa. Sí, alcaldesa, buenos días. Usted ha estudiado mucho con su equipo el tema del crimen organizado. Aquí, usted sabe cómo operan, operan con granada, operan con amenaza. ¿Nos podría contar también más de esa información? A ver, yo no tengo claro cómo están operando ahora. En Granada no hemos tenido nunca en Providencia, uno los ha visto en otros lugares posiblemente, pero lo que uno tiene que entender es que hoy día ya no es la persona que roba. Estas son organizaciones muy bien aceitadas, muy bien afiatadas y que reaccionan muy rápido y que además no le temen a nada. Pueden mandar a matar, pueden mandar a secuestrar, pueden mandar a torturar, que además están buscando si hay algún tipo de autoridad que puedan comprar, que les sirva comprarlo o si no lo pueden comprar con dinero, a veces lo amenazan, amenazan a sus hijos. Entonces, en el fondo, hay que estar sumamente alerta porque esto es una amenaza de un tipo totalmente distinto de lo que teníamos hace 20 años atrás. Y en ese sentido, creo que todas las autoridades, creo que todas las instituciones tienen que colaborar para poder frenar esta entrada del crimen organizado a Chile, cosa que no estábamos acostumbradas exactamente. Alcaldesa, usted fue bastante clara cuando dijo que habrían vínculos de políticos con temas de narcotráfico. Fue bastante criticada también, por cierto, y gracias a un reportaje de Tele 13, se pudo dar cuenta que efectivamente hay, por ejemplo, una concejala que tenía relaciones con personas condenadas por narcotráfico. A mí, por un lado, me nace, no es cierto, felicitar a Canal 13 por el reportaje, pero también quiero señalar que no me parece que sean los medios de comunicación los que tengan que estar haciendo este tipo de reportaje. Nosotros debiéramos tener algún tipo de institución donde personas que ven, por ejemplo, a políticos o a candidatos, que van a ser candidatos, ¿no es cierto?, que están repartiendo bienes, que están repartiendo cosas, etc., y que nadie sabe de dónde sale todo ese dinero, debiera haber alguna instancia donde se pueda hacer la denuncia en forma totalmente anónima. Claro, porque como quieren los vecinos alcaldes, esta concejala iba a la reelección incluso. Ella iba a la reelección y la verdad es que el reportaje de Canal 13 fue excelente y por lo tanto, pero quiero decirles que, por ejemplo, en Paraguay han matado ya a 22 periodistas por atreverse a hacer este tipo de reportaje. Y por eso que yo siempre digo, cuidado, el tipo de crimen al que estamos enfrentados hoy día es muy distinto al que teníamos hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás nuestros delincuentes no le disparaban a un carabinero, no le tiraban el auto encima para atropellarlo, no le metían 14 balazos como ocurrió la última vez. Eso no ocurría en Chile. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y noté como una... Porque cuando lo dice el diputado Joanet, nadie se le tira la yugular, cuando lo dice la alcaldesa Claudia Pizarro, nadie se le tira la yugular encima. En el caso mío, no sé si habrá un poquitito de odiosidad política, no lo sé. Pero el tema es que en vez de estar peleándonos, lo que yo espero de nuestras autoridades es que realmente tengamos los ojos muy abiertos y estemos con las instituciones a punto para poder luchar contra esto. Yo quiero señalar que a mí me pareció excelente el nombramiento del nuevo director del Servicio de Impuestos Internos. Es un hombre que tiene mucha experiencia, que no le teme a nada. Estoy hablando de Javier Echeverry. Y por lo tanto, eso puede abrir una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de luchar contra el crimen organizado, porque tengamos claro que el tema del dinero, de las compras, de los bienes, de los traspasos, etc., es esencial. Y en ese sentido, yo critiqué mucho al anterior director del Servicio de Impuestos Internos. Yo me alegro infinitamente que hayan puesto a Javier Echeverry, es un hombre al que yo conozco, a que yo admiro. Importantísima la ruta del dinero. ¿Los escucha Priscila Nacho? Sí, tiene toda la razón, sobre todo porque estábamos tanto de menos que estén todas las instituciones involucradas, por ejemplo, para ir tras estos negocios fachadas del crimen organizado y que parece que estábamos mirando para el lado, parece que somos demasiado ingenuos, alcaldesa. Porque finalmente, tal como lo muestra el reportaje de Tele13, en el que se muestra este entorno de narco a una concejala, que además estaba muy enterada del tema de la seguridad que se maneja ahí en la comuna de Los Espejos, entonces uno se pregunta, ¿habrá más? ¿Vamos a tener que preocuparnos del entorno más allá de la familia o con quien esté casada, quienes se dediquen a la función pública? Porque resulta que las instituciones y todas las autoridades tienen que estar a la altura para que no sean permeables. Priscila, lo más peligroso en la lucha contra el crimen organizado es que uno muchas veces no sabe si las personas que están a cargo de esa lucha realmente están contra el crimen organizado o ya están colaborando con ellos. Ese es uno de los peores problemas que uno enfrenta en la lucha contra el crimen organizado. Recordemos, por ejemplo, que en México, el SAR antidrogas, el que llevaba toda la operación en contra de la droga, trabajaba con los narcotraficantes. Eso pasa a cada rato. Entonces nosotros tenemos que entender, claro, entonces nosotros tenemos que entender que el crimen organizado siempre busca comprar o amedrentar o cooptar a distintos tipos de autoridades. Dentro de ellas, obviamente, fiscales, personas en aduana, gendarmes, jueces, y también alcaldes y concejales son los más apetecidos porque son los que ayudan a controlar territorio o los que evitan, ¿no es cierto?, ser juzgado, ser capturado. Entonces, esas son las típicas autoridades que ellos buscan comprar o cooptar. Claro, alcaldesa, el caso de la... Y por eso que a mí me llamó la atención... Sí. Quería preguntarle el caso de la concejala, de la concejala de... A mí me llamó la atención. Cuando yo dije... Continúe, continúe. Cuando yo digo que hay, ¿no es cierto?, todo que dé nombre, que dé nombre, que dé nombre, esa es una forma de caer en negación. Pero cuando la alcaldesa Claudio Pizarro da nombre, no pasa nada. Porque eso es lo típico que sucede con las instituciones, con las autoridades que no entienden que realmente esta amenaza es una amenaza muy grave. Y en que lo peor que podemos hacer es estar peleándonos políticamente. Eso es lo que ellos buscan. Porque en esa pelea política ellos siguen metiéndose. Acá no cabe derecha, no cabe izquierda, no cabe nada. Lo único que importa es que todos colaboremos, todas las instituciones y por eso que yo realmente creo que lo que hizo el Canal 13 y también las valientes declaraciones de la alcaldesa Claudio Pizarro y también el diputado Andrés Joanet también fue muy valiente en señalar, miren, acá el tema existe, tenemos que ocuparnos de ello y no transformarlo esto en un tema politiquero porque eso es el peor el peor error que podemos hacer respecto de nuestro país. Quiero usar su palabra, dice, habla de la alcaldesa Claudio Pizarro que evidentemente la alcaldesa de la pintana de otro color político que el suyo. Ella dice que la carpeta, al igual que usted mencionó alguna vez, la carpeta se la entregó con toda la información a la ex delegada presidencial y no pasó absolutamente nada. Usted está enterada de eso, ¿no alcaldesa? Bueno, sí, yo estoy enterada de eso, estaba enterada también y efectivamente a nosotros nos ocurrió algo similar entregando carpetas con muchos nombres y no pasó absolutamente nada. Ahora, yo de verdad no quiero estar en la crítica. Yo lo que hago un llamado a que busquemos todas las mejores formas de estar seguros de que nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros gendarmes, nuestros agentes de aduana, nuestros alcaldes y concejales o candidatos a alcaldes y concejales efectivamente no estén involucrados con la droga. Y en ese sentido, por ejemplo, el servicio de impuestos internos tiene que jugar un rol muy importante. Pero también, por ejemplo, la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces ve cosas raras. que dice no, si este es narco. Pero la ciudadanía lo que hace es que olfatea algo raro. Pero el ciudadano no puede probarlo. La prueba tiene que correr por parte de las instituciones, ¿no es cierto? Un ciudadano que dice oye, qué raro, este gallo hace cuatro años que está regalando cosas. ¿Qué da miedo, alcaldesa? No trabaja, ¿de dónde sale esa plata? Da miedo, da miedo. Entonces, lo más importante acá es que nosotros podamos decir oiga, ¿sabe qué? Si usted tiene algo raro, algo que olfatea, que es raro, diríjase a tal parte en forma totalmente anónima y alguien va a hacer todo el seguimiento, ¿me entiende? Eso es lo que yo creo que tenemos que llegar. Alcaldesa, ¿sabe qué es lo que preocupa? Es que cuando yo le planteo que efectivamente, y tal, usted lo deja muy claro, que las autoridades estén a la altura para que no sean permeables, pero también que las instituciones o la forma de investigar o la forma de tener recluidos a estos sujetos tan peligrosos, también estemos a la altura, porque resulta que después de la crisis que está viviendo la cárcel de alta seguridad, con este motín que se intentó hacer y que además, después de que ocurre eso, estamos hablando de los líderes de las bandas más peligrosas de crimen organizado, se detienen en Colombia a Larry Changa y lo primero que hacen las autoridades chilenas de sentido común para que enfrenten la justicia es que se lo traigan, pero nosotros estamos capacitados para tenerlos de forma segura si además adentro de la cárcel de alta seguridad donde están los más peligrosos conversan entre ellos, capaces de organizarse por ejemplo para hacer un motín El tema, no es cierto que tú tocas Priscila, de las cárceles es de la mayor mayor importancia cuando el crimen organizado se toma el control de las cárceles ahí ya no hay nada que hacer y nosotros estamos avanzando rápidamente a eso nuestro director de gendarmería no está a la altura con todo respeto él no está a la altura él no tiene la voz de mando que se requiere porque no la tiene porque en general se es demasiado nosotros necesitamos cárceles que de verdad sean de alta seguridad este que está aquí en Santiago 1 no está a la altura tampoco escuché unas declaraciones del ministro de justicia que señalaba que se quiere retomar la construcción de una cárcel de alta seguridad me parece muy bien y eso yo lo suscribo por completo el tema es que no puede demorar 7 años la construcción que es lo que demora en general la construcción de todas las cosas en Chile eso se puede armar con cárceles modulares en menos de un año y lo que tiene que hacerse es que el presidente de la república tiene que decir se va a hacer acá nos vamos a saltar todos los permisos la permisología y todas las cosas la vamos a hacer con una con una tecnología que no es de construir con ladrillos sino que como se hizo por ejemplo con las escuelas cuando tuvimos el terremoto entonces hay técnicas de construcción que son aceleradas y hay forma de acelerar también todos los permisos nosotros necesitamos esa cárcel de alta seguridad de aquí a un año máximo no podemos esperar 7 años yo suscribo lo que ha dicho el ministro de justicia y creo que hay formas de saltarse eso en las que nosotros estamos trabajando alcaldesa es que es bien importante lo que usted está planteando porque la construcción de cárceles nunca ha sido popular de hecho hace rato que se está hablando que necesitamos más cárceles pero insisten en la reinserción o trabajar en la prevención pero mire cómo estamos además ni una comuna la quiere y finalmente no avanzamos en nada pero es bien relevante que estén todos los sectores de acuerdo para avanzar en esto que necesitamos hace años usted está dispuesta a apoyar Priscila nosotros estamos dispuestos a apoyar este y yo quiero ser súper claro esto no es de derecha de izquierda si nosotros si nosotros permitimos que el crimen organizado se instale en nuestro país no nos lo sacamos nunca más tenemos todavía tiempo no hay vuelta atrás tenemos poco tiempo tenemos tiempo todavía pero es poco y por lo tanto acá en vez de empezar a usarlo como lo usaron en contra mía con motivos políticos acá lo que tenemos que decir es ok hay alguien en Chile que dude realmente que hay políticos ya de alguna manera con algún tipo de contacto o de influencia de los narcos yo creo que nadie duda que eso existe entonces el tema es cómo los vamos a denunciar cómo los vamos a ubicar y con qué método los vamos a investigar esa es la forma ¿no es cierto? madura de enfrentar de enfrentar este tema y nosotros estamos dispuestos a colaborar de hecho hemos sacado adelante muchas leyes pero hay muchas cosas que ni siquiera requieren leyes si por ejemplo el presidente de la república llamara a una mesa para ver dónde y cómo construimos una cárcel una cárcel de máxima seguridad en forma muy rápida nosotros vamos a estar ahí vamos a estar en la mesa sabemos mucho tenemos mucha gente que está estudiando este tema y la verdad es que lo ponemos al servicio de Chile de la misma manera como el presidente Piñera también estaba preocupado de los incendios de Viña del Mar antes de morir mire ¿sabes qué más? aquí hay temas que son de Chile y en que todos tenemos que colaborar sencillamente porque de otra manera no vamos a tener futuro como país bueno alcaldesa aquí mismo Priscila Nacho estamos en Providencia porque está todo este despliegue de la municipalidad porque alcaldesa también es súper importante las intervenciones que se han hecho acá hay robos con violencia robos con intimidación ha pasado de todo pero ustedes han tenido también buenos resultados en cuanto a detenciones que han logrado mire nosotros realmente hicimos aquí un trabajo súper profesional nosotros teníamos acá como el Costanera Center es el lugar por donde más personas circulan en Chile obviamente que esto estaba lleno lleno de taxistas mafiosos le llegaron a cobrar 7 millones de pesos a una turista habían por todas partes vendedores ilegales y teníamos muchos robos de hecho en este sector de Providencia ocurría más o menos el 20% de los delitos en esta cuadra alrededor del Costanera Center gente sale del mall sale con el teléfono en la mano y aquí también exactamente entonces hicimos un trabajo con nuestros fiscalizadores con carabineros con nuestros patrulleros con la Katy Martorell que fue subsecretaria de delitos con toda nuestra gente y entonces organizamos algo que nos permitió ordenar el tránsito que nos permitió sacar a los vendedores ilegales que también son mafias y les quiero decir que los resultados han sido espectaculares llevamos ya dos meses ¿cómo fueron estas detenciones alcaldesa? para que la gente entienda cuál es la pega que se está haciendo y contra quién o a quién lograron detener nosotros hemos detenido ya déjame ver creo que son como 100 personas que eran 100 personas que estaban siendo buscadas hemos tenido más de 4.000 citaciones perdón le tengo las pero buscadas por quién lo de bastante lado que me cuesta sí harto papel busque la prueba importante esa cifra que están bajo encargo de la justicia ahí está Dios con orden de detención miren los robos violentos nos cayeron 21% los robos con fuerza un 45% en estos dos meses hemos tenido más de 4.000 citaciones por infracciones de tránsito por comercio ilegal hemos retirado 23 taxis de circulación que no tenían los papeles al día que tenían los taxímetros adulterados etcétera el resultado y además hoy día la gente puede caminar tranquila sabe que no le van a robar el celular sabe que no le van a robar la cartera realmente esto se despejó y estos eran motochorro o andaban a pie muchos a pie porque cuando hay mucho comercio ilegal hay gente que está mirando quién viene distraído o quién viene con la cartera abierta o quién viene con la mochila atrás no es cierto pero viene distraído conversando con otra persona y la verdad es que esto miren esto tiene que ser planificado lo que yo estoy siempre tratando de señalar que la lucha contra el narco la lucha contra los vendedores ambulantes la lucha en general contra la delincuencia es algo que hay que usar mucho mucha conversar con mucha gente organizarlo hacer que la operación funcione funcione nosotros estamos aquí todos los días mirando que todo funcione bien y los resultados en dos meses han sido de verdad espectaculares te escuchamos Priscila por eso la bajan las cifras y eso es relevante porque finalmente son siempre los mismos alcaldesas es cosa de identificarlos y sacarlos de circulación y para eso sirven las fiscalizaciones es que eso es es que eso es Priscila la verdad es que cuando uno ve tanto delito en Chile no es que todos los chilenos nos hayamos puesto delincuentes ni que hay obviamente que han entrado algunos pero también ha entrado mucha gente mucha gente honesta a trabajar a Chile migrante y yo creo que eso es súper importante decirlo uno no los puede estigmatizar hay gente maravillosa durante la pandemia muchos venezolanos ayudaron venezolanos que eran médicos que eran enfermeras etcétera hay gente que atiende maravilloso etcétera pero lo que sí les quiero señalar que efectivamente la lucha contra el delito contra el narcotráfico contra el crimen organizado tiene que ser muy planificado y tiene que ser muy coordinado acá están los obviamente nuestros patrulleros están los fiscalizadores está nuestra gente que sabe de tránsito obviamente están los carabineros que están siempre pero también hemos tomado contacto con el mall costanera center y ellos han colaborado mucho por ejemplo pusimos aquí rejas entonces ya la gente que sale del costanera center ya no puede tomar el taxi pirata que se instalaba en la calle y que no permitía la circulación de buses en la calle ahora ya uno no puede más de pescado más libros vamos para acá acá se instalaban todos los taxistas piratas ahora sencillamente no hay como tomar el taxi pirata entonces en vez de eso por eso pusieron todos estos muy prácticos estas rejas y ahí nomás está abierto pero ahí se instala el bus pero por ejemplo el costanera center tuvo la gentileza a ver el ministerio del transporte y yo también quiero decir agradezco al ministro del transporte porque nosotros les pedimos a ellos un listado de todos los taxistas que tenían taxi verde eléctrico ecológico y los contactadores los contactaron uno por uno y ellos ahora están en el estacionamiento y ahí esperan a los pasajeros y entonces el pasajero del costanera center ahora sale en un taxi ecológico la bandera empieza a correr cuando ya salen del estacionamiento tanto además clarito de que sus taxímetros están al día que todos los papeles están al día entonces cuando uno colabora cuando colabora el ministro de transporte el mall carabinero todos la verdad es que las cosas se arreglan y eso es lo que yo quiero señalar o sea dejémonos de pelear por favor dejémonos de descalificarnos porque aquí el tema es mucho mayor que la izquierda o la derecha a toda la razón muchas gracias alcaldesa y bueno los vecinos también que se quedan con la sensación de que efectivamente acá los inspectores detienen a los delincuentes pero que pasa después con la justicia eso sería Nacho Prín bueno agradecerle a la alcaldesa por supuesto el punto esto es en beneficio directo a la gran cantidad de gente de este mall que yo creo que debe ser uno de los malls que más vende en la región metropolitana sino en Chile y tomar esos recuerdos y que bueno que haga varios puntos la alcaldesa ahora como que tiene que ver con que el tema de los extranjeros honestos que pagan justo por pecadores habla precisamente del tema de las cárceles son temas que tenemos que debatir mira si finalmente es de sentido común porque la seguridad no importa a todos y cuando hay crimen organizado las autoridades no tienen que estar desorganizadas pues si no es el mejor de los mundos para ellos vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez porque tenemos más antecedentes de este aviso de bomba en el centro de justicia ¿qué antecedentes manejas tú Rodrigo? ¿a quiénes querrían liberar estos sujetos? ya es que a ver la información la hemos ido recabando a poco están ahora al interior del edificio F hay un grupo de carabineros acá nos vamos a poner al otro lado de la reja este operativo todavía continúa hay una cantidad importante de personas ¿cuál es la información que tenemos hasta ahora? pasado las 9 de la mañana aproximadamente pasado las 9 de la mañana aproximadamente toma contacto carabineros con la administración del centro de justicia el llamado escueto de una voz presumiblemente masculina esa es la información que tenemos hasta ahora de manera preliminar dice que hay una bomba dice que hay una bomba un artefacto explosivo en un baño del centro de justicia en un baño del centro de justicia ustedes bueno se imaginarán el despliegue policial ¿por qué? porque a ver el centro de justicia comprende las salas en donde se hacen las audiencias pero también el ministerio público la defensoría y también la fiscalía es todo el centro de justicia el que se estaba rastreando hasta ahora y es por eso que está el personal del GOPE hay dos versiones hay dos versiones respecto de estas personas a las cuales se les solicitaría la libertad en distintos centros de justicia una versión dice y de hecho a ver esto es información del mismo centro de justicia al parecer una versión dice que se trataría de gente ligada al tren de Aragua pero otra versión otra versión que de hecho me la comunicó por interno una persona de nuestro equipo la Gaby específicamente me dice que se trataría también que se podría tratar justamente de personas ligadas al allanamiento recientemente en la radio Villa Francia esa información no hemos podido corroborar todavía no hay una fuente oficial que nos hable sobre cuál es el antecedente específico de este llamado voz masculina que pasaba a las 9 de la mañana habla entonces sobre un artefacto explosivo en un baño del centro de justicia mira además este hallazgo en la radio Villa Francia en donde se encontró un arsenal de armas estamos hablando de delincuentes tremendamente peligrosos si no y no tan solo armamento de fuego sino que también exclusivos con un alto poder de carga que al ser utilizados contra cualquier vehículo contra cualquier inmueble el daño es importante y lo decía el fiscal y nuestro equipo que estuvo a cargo de la investigación fuera de audosado aparte de eso también en un vehículo policial en un procedimiento eso es lo grave también además de utilizar un centro comunitario en donde está para otras cosas eso tenía entre lo raro en una radio de un centro comunitario esa cantidad de armas que por lo demás generó el problema en el oficialismo porque el partido comunista se tiró en contra de la ministra Toa y la ministra Toa sacó un papel incluso en Tele13 Radio y leyó cada una de las cosas que se encontraron en Villa Francia por parte de nosotros que ahí nosotros lo que entramos directamente en la parte operativa del impacto también que tiene el uso estamos hablando de una carabina el poder de fuego es una carabina el daño que genera la cantidad de pistolas las escopetas escopetas de chiza a mí en lo personal y al equipo del departamento de comunicaciones sociales nos toca hacer servicios cuando hay fecha emblemática en donde se generan distintos hipóteses y estamos ahí también para informar a través de las cuentas oficiales de carabineros qué está pasando cuando se activa un protocolo de control de orden público y somos testigos del nivel de violencia que se genera contra también contra carabineros personas de control de orden público cuando utilizan este armamento hay imágenes donde están ellos encapuchados utilizando esto usted puede tener una teoría respecto por qué en ese lugar tanto armamento preparando algo eso es parte directamente de la investigación hayan sido súper cautelosos con esa información porque estamos hablando también de explosivos acá no tan solo de armas de fuego sino que también con explosivos y lo decía el fiscal con vinculación en algunos casos muy específicos estamos hablando de que son explosivos que pueden generar un tremendo daño entonces ahí la fiscalía junto al equipo investigativo de carabineros han llevado esto también bajo la reserva para que dentro de este proceso judicial se les pueda imputar si es que hay personas también que están siendo emitidas yo sé que usted no lo puede decir teniente pero es de sentido común que cuando ya hablamos de explosivos es que ¿para qué estamos con cosas? lo primero que uno piensa es que puede haber un rescate dentro de la cárcel cualquier tipo de atentado que te va a tener una connotación eventualmente terrorista ¿a quién? no le llama la atención a las personas que cuando se anuncia este procedimiento lo primero que hace el Partido Comunista es decir pero por favor respeten los derechos humanos respeten la integridad no avasallen con todos por favor luego hacen el procedimiento descubren un arsenal un verdadero arsenal hay mucha plata detrás de eso y el Partido Comunista aparece diciendo que eventualmente esto es un montaje del gobierno es que realmente esto se les va de las manos es impresentable que una facción política pueda tener ese discurso tan violento ya uno como ciudadano como periodista animador por lo que muera uno ve la imagen y lo único que dice están acumulando todo esto ¿para qué? claro es lo que necesitan ese arma es el armamento que ocupan o para cometer delitos para financiar ciertas operaciones o que lo ocupan en contra de las policías en ciertas fechas importantes que es lo que todos vemos en la calle ¿de dónde sacan la famosa es que es gravísimo si por eso que parece extraño que alguien tenga la cara nadie puede defender eso exactamente no, nadie eso es impresentable un poco más allá considerando lo que está pasando hoy día un aviso de bomba para que liberen a sujetos que estarían involucrados con este relacionados a este caso y que puede ser cierto porque efectivamente tienen la capacidad de tener artefactos exclusivos o sea normalmente uno diría no, esto puede ser una pitanza pero le da credibilidad anda a saber tú si de verdad pueden instalar un artefacto allá en represaria por todos los atuertos porque le quitan todo el armamento ahí hay inteligencia quizás que hay algo que no sabemos que en algún minuto si nos van a contar y que genere el allanamiento y esa gran cantidad de armas porque yo lo primero que pienso al ver todo eso reunido es que están preparando y que se está preparando desde adentro también pues si ya hemos visto el intento de motín en la cárcel de alta seguridad por eso es importante acá el trabajo que se hace con lo público también con nuestra unidad especializada porque ya lleva un largo tiempo no es de un día para otro acá hay informaciones e investigaciones que lleva un tiempo y por eso también son cautelosos en la información que se va entregando porque hay un proceso que está en total desarrollo hay detenidos que están en prisión preventiva en estos momentos con los medios y la evidencia que se ha levantado del lugar el hecho es grave ¿por qué? porque estamos en presencia de armamento armamento que es de guerra explosivo hay también estos artefactos incendiarios que son los que normalmente se arrojan lamentablemente en manifestaciones acá hay hechos que hay medios que se han levantado anteriormente hay que levantar también otras vinculaciones si lo hemos conversado acá hace un tiempo atrás hace meses por ejemplo se detuvo a ciudadanos bolivianos que venían pasando en putre con 12 explosivos ¿con qué? y venían ya los explosivos listos venían ingresando al país y se detuvieron por federancia y eso iba a llegar a algún punto lo primero que uno sospecha es que podría llegar a un recinto penitenciario y también el departamento C9 detuvo a otro sujeto que estaba recuerden en lo andes también con eran explosivos además de un mortero entonces estamos hablando ya de otro nivel de violencia porque esto va a ser utilizado el detalle grave hay una cosa que a simple vista que son que es el armamento el alto poder de fuego y de explosivos porque la evolución del delito la evolución del crimen en Chile antes lo que veíamos eran armas hechizas con suerte o una que otra arma que podía pasar desde otros países ¿cierto? pero resulta que usted con su experiencia ¿con qué se ha sorprendido ahora último cuando se encuentran por ejemplo estos arsenales que estén en manos de civiles? nosotros lo que hacemos siempre conversamos con la unidad especializada de carabineros siempre estamos conversando con el departamento C9 el C7 el CEP el GOPE el GOPE que llega a estos operativos a hacer levantamiento inclusive también con el Ministerio Público que ya nuestro equipo ha participado en reuniones de coordinación con ellos porque hay una mutación delictual totalmente hay un fenómeno criminal que ha cambiado totalmente hace 10 años atrás el nivel de violencia no era este hay características delictuales que antes no veíamos hay delincuentes claro que se dedican al hurto al robo por sorpresa pero tenemos otros delincuentes ya que se dedican a otro tipo de delito está la extorsión está por ejemplo los secuestros está los homicidios está la amenaza ellos se apoderan de ciertos sectores territoriales hay vínculos inclusive con otros países donde delincuentes ya no están en Chile sino que desde otros países administran y organizan lo que está pasando acá se me olvida el nombre en cara no sé cuánto por ejemplo ahora en Villa Francia se pillaron solo armas no explosivos en Villa Francia hubo explosivos también granadas y se encontraron distintos tipos de armamento explosivos hay artefactos incendiarios también que se levantaron del lugar y por eso acá era tan importante esta investigación ahora lo que pasa ahora en medio del operativo probablemente a lo mejor la granada los explosivos estaban en otro punto claro que aquí fueron distintos allanamientos es importante ese procedimiento fueron distintos tipos de allanamientos de entrada de registro que se hicieron en los cuales en distintos lugares se fueron encontrando armamento explosivo artefacto incendiario hay un sector comunitario que encontraron armamento entonces pero estamos hablando del procedimiento en general porque fueron más de 7 de los inmuebles que se llenaron ese mismo día durante la mañana también te sabes lo que pasa es que la preocupación radica en cómo consiguen estas armas porque además aquí hay plata pero por montones para conseguir estas armas porque nosotros no desayunamos por ejemplo con el ataque que recibió una carabinera cuando le tiran una granada ya escuchar granadas en manos de civiles no lo habíamos visto nunca y además que lo utilizó ¿por qué? porque cuando cuando Rayen que era el funcionario que estaba ahí a cargo de la CIP en ese entonces ellos van a fiscalizar a estos sujetos que estaban haciendo ahí alguna transacción lo fiscalizan y uno de ellos saca de su cintura esta granada y la arroja o sea la activa la activa y hay un New Jersey donde uno de los funcionarios ahí se cubre salta ahí saltan las esquirlas ahí logran gracias a eso rápidamente que no les genere daño y ahí de inmediato repelen si cada uno nos llama la atención distintas cosas a mí yo me quedo claro uno dice la cantidad de plata que se organiza yo digo para qué para qué tanto armamento cuál es el objetivo yo me quedo con eso y es donde nos sentimos más vulnerables bueno 10 de la mañana con 21 minutos vamos si quieren pido Rodrigo está en el centro de justicia y ahora vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría porque en Los Espejos estaba planificado hoy día un consejo municipal a donde iba a llegar también la concejala Carolina Mena que ha sido cuestionada por sus vínculos amistades con el narcotráfico y un equipo de detalles porque está